¡Suscríbete al canal! Pero no encontramos la entrada. Luego, con todas las preocupaciones, se nos pasó investigar con más detenimiento. Pero ahora he vuelto a examinar el plano de la planta. Y hace referencia a un documento totalmente distinto. El plano de ingeniería de la sección F. Me pondré en contacto en cuanto lo encuentre. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo para dormir, Jingle? No, no quiero estar ocupado. ¿Distracciones? ¿Y destruirlo? ¿Y destruirlo? Y... No dude en probar mi galería de tiro y decirme qué le parece. Cuando haya terminado vuelva y deme su opinión. Vale, echaré un vistazo. Se lo agradezco. Gracias. Voy a tener que perseguirte, ¿no? Se debería tener más cuidado con sus experimentos. No. 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 Ocho de fuego, también. Gracias por ver el video. A ver qué tal va el viejo. Gracias por ver el video. No es malo, ¿verdad? No, no es malo. Mi favorito es yoga. Es tan misterioso. No, muy misterioso. No, me acuerdo de probarte. Hola, Capitán. Hola. Ah, William. Aún percibo su olor aquí dentro. Encontré las notas de Caroline sobre la célula de la Resistencia en Nueva York. Conozco su situación exacta. ¿Puedes ir a buscar a Fergus? Ha vuelto a levantarse tras la operación y... Le pedí que me trajera un poco de nitroglicerina del almacén de munición, pero no ha regresado. Ve al almacén junto a la galería de tiro y encuéntrale. Tenemos que reunirlos a todos y prepararnos para el siguiente paso. Ya casi hemos llegado a Nueva York. ¿Cómo le digo que me voy contigo, Caroline? Y que me vea desvanecerme. A lo mejor ya lo sabe, pero... Hace como que no. Igual que yo. Hola, Fergus. ¿Y ese brazo? Por favor. Ayuda. ¿Pero qué te ha pasado? Que intenta matarme, Blasco. Eso pasa. ¿Alguna vez te has dormido plácidamente? Solo para despertar al ser golpeado en el ojo por tu propio bravo protésico. Lo apagué. ¿Eso es normal? ¿Qué ha dicho ese? Algo sobre que hay una... Curva de aprendizaje y... Aprender a confiar en el aparato. No sé. Entre tú y yo. No lo voy a usar próximamente para ir a mear. Quizás es como un perro. Si pareces débil, atacará. Te muéstrale. ¿Quién es el que manda? Vale, vale. Tú solo. Quédate ahí. Listo para actuar en el caso de que parezca que voy a... Morir. Vale. Allá vamos. Buen chico. Qué chico tan bueno. Joder, perro traposo. Para, por el amor de Dios. ¡Ah, detengo! Bien. Todo va bien. Cálmate. Buen chico. Qué chico tan bueno. ¿Estás... ¿Todo bien, comandante? ¿Ah? Sí. Todo bajo control. Todo bien. Vale. Ven al timón. Bien. He leído las notas de Caroline. El grupo de la resistencia de Nueva York se oculta en lo alto del State Building. Seth, ¿puedo suponer que a esa altura los niveles de radiación son tolerables? Sin duda. Bien. Sin embargo, no podemos volar hasta allí en nuestros helicópteros nazis porque nos derribarían. Entonces, ¿podemos restablecer contacto y decirles que somos aliados? He buscado cómo contactar con ellos, pero en las notas de Caroline no lo dice. Joder. Entonces tenemos que ir por tierra. Presentarnos de forma correcta, cara a cara. Por tierra. Toda la ciudad está saturada de radiación de la bomba atómica nazi. Son niveles letales y vamos sin llevar equipo de protección. Bueno, Anya, este equipo, esta armadura le protegerá de la radioactividad. ¿Te encargarás, Blasco? O te has vuelto un debilucho inútil. Siempre quise dar la gran manzana. Genial. ¡Bombate! ¡Déjale allí! Pues claro, jefe. ¿Puedo ayudar? No lo sé, chica. ¿Puedes? Primero a favor. Cinco grados, un luego todo recto. Claro, luchita. ¡Eh, gran cuñón! Ten cuidado con los cocodrilos. ¿Cocodrilos? ¿No están las alcantarillas de Nueva York flanjadas de cocodrilos? Y yo que sé, soy de Texas. ¡Hombres, mujeres, niños... ¡Hombres, mujeres, niños... Ya no gritáis más, pero aún puedo oiros. ¡Eh, Blasco! ¡Cruza por la ciudad bombardeada hasta que llegues al State Building! ¡Cuanto más rápido, mejor! Pergus, corto y cierro. ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 El stake building queda lejos, Caroline. ¿Me ayudas a alumbrar el camino? ¿Me ayudas a alumbrar el camino? ¿Me ayudas a alumbrar? ¡Maldita sea! Debí haber hecho caso a Bombate. ¡Maldita sea! 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 ¡Vamos! Tren conectado. Voy a buscar los controles y a ver si se mueve. Voy a buscar los controles. 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 Ignora el dolor. No estás muerto. No te pares. Voy a buscar los controles. William, ¿me recibes? Si estás en la quinta avenida, el State Building debería estar cerca.